Bienvenidos a Compartiendo la Fe. En esta oportunidad estarás escuchando una porción del libro El Conocimiento del Dios Santo por A.W. Tozer. Cada capítulo cuenta con una breve oración antes del contenido del mismo. Capítulo 12 Dios es Omnipotente. Oremos. Padre Celestial, te hemos oído decir, yo soy el Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Con todo, a menos que tú nos capacites por la sobreabundante grandeza de tu poder, ¿cómo podremos nosotros, que somos débiles y pecadores por naturaleza, caminar por un camino de perfección? Concédenos a aprender a conocer la obra del gran poder que oraste en Cristo cuando tú lo levantaste dentro de los muertos y lo sentaste a tu propia derecha en los lugares celestiales. Amén. En el momento en que tuvo su visión Juan, el revelador, oyó algo que parecía el sonido de una gran multitud y como la voz de muchas aguas y como el retumbar de muchos truenos que resonaran por todo el universo. Y lo que esa voz proclamaba era la soberanía y la omnipotencia de Dios. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. La soberanía y la omnipotencia tienen que ir juntas. La una no puede existir sin la otra. Para reinar, Dios debe tener poder y para reinar soberanamente debe tener todo el poder. Eso es precisamente lo que significa la palabra omnipotente, que tiene todopoder. La palabra es de origen latino y es idéntica en significado a la más familiar, todopoderoso, formada por vocablos castellanos. Esta última palabra aparece 27 veces en la versión reina valera, generalmente en forma de título y nunca se usa para referirse a otro que no sea Dios. Dios posee lo que ninguna criatura puede poseer, una inabarcable plenitud de poder, una potencia que es absoluta. Sabemos esto por revelación divina, pero una vez sabido lo reconocemos como algo que está totalmente de acuerdo con la razón. Concedamos que Dios es infinito y que tiene existencia en sí mismo y de inmediato veremos que también tiene que ser todopoderoso y la razón se arrodillará para adorar ante la omnipotencia divina. De Dios es el poder, dice el salmista, y el apóstol Pablo declara que la naturaleza misma da evidencias del poder eterno del ser divino. Romanos 1 20. A partir de ese conocimiento razonamos de esta forma con respecto a la omnipotencia de Dios. Dios tiene poder. Puesto que Dios es también infinito, todo lo que él tenga debe carecer de límites. Por tanto, Dios tiene un poder ilimitado, es omnipotente. Vemos además que Dios, el creador autoexistente, es la fuente de todo el poder que existe y puesto que una fuente debe ser al menos igual a todo cuanto emana de ella por fuerza, Dios es igual a todo el poder que existe y esto equivale nuevamente a decir que él es omnipotente. Dios ha delegado el poder en sus criaturas, pero al ser suficiente en sí mismo no puede renunciar a nada en sus perfecciones. Y siendo el poder una de ellas, nunca ha renunciado al más ínfimo ápice de su poder. Lo da, pero sin desprenderse de él, y todo lo que él da sigue siendo suyo y regresa a él de nuevo. Él debe permanecer para siempre lo que siempre ha sido, el Señor Dios omnipotente. No es posible leer por largo tiempo las escrituras sin observar la radical disparidad entre la manera de ver las cosas que tenían los hombres de la Biblia y la del hombre moderno. Hoy día estamos sufriendo una mentalidad secularizada, donde los escritores sagrados veían a Dios, nosotros vemos las leyes de la naturaleza. Su mundo estaba plenamente poblado y el nuestro está casi vacío. Su mundo era vivo y personal, el nuestro es impersonal y muerto. Dios gobernaba su mundo, el nuestro es gobernado por las leyes de la naturaleza y nosotros siempre permanecemos alejados de la presencia de Dios. ¿Y cuáles son estas leyes de la naturaleza que han desplazado a Dios en la mente de millones? La ley tiene dos significados. Uno es el de una norma externa que la autoridad obliga a cumplir, como la norma corriente contra el robo y el asalto. También se usa esta palabra para hablar de la manera uniforme en que actúan las cosas en el universo. Pero este segundo uso de la palabra es erróneo. Lo que vemos en la naturaleza no es otra cosa que los senderos que toman el poder y la sabiduría de Dios a través de la creación. Propiamente dichos, se trata de fenómenos, no de leyes, pero los llamamos leyes por analogía con las leyes arbitrarias de la sociedad. La ciencia observa la forma en que opera el poder de Dios, descubre una pauta constante en algún lugar y la fija como ley. La uniformidad de las actividades de Dios en su creación le permite al científico predecir el curso de los fenómenos naturales. El hecho de que la conducta de Dios en este mundo sea digna de confianza es el fundamento de toda verdad científica. Sobre ella apoya el científico su fe y a partir de ese punto procede a lograr cosas grandes y útiles en campos como la navegación, la química, la agricultura y las artes médicas. En cambio, la religión por su parte regresa de la naturaleza a Dios. No le interesan las huellas de Dios en los senderos de la creación, sino a aquel que anda por esos senderos. El interés primordial de la religión es aquel que es la fuente de todas las cosas, el amo de todos los fenómenos. A él la filosofía le aplica diversos nombres. El más horrendo de cuantos yo haya visto es el proporcionado por Rudolf Otto. La tensión activa nunca en descanso gigante y absoluta del mundo. Al cristiano le deleita recordar que esta tensión del mundo, entre comillas, dijo una vez yo soy. Y que el más grande de todos los maestros les indicó a sus discípulos que se dirigiesen a él como a un ser personal. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Los hombres de la Biblia mantenían en todas partes su comunión con el absoluto gigantesco. En un lenguaje tan personal como lo permite el habla humana y con él, tanto el profeta como el santo caminaron en un arrebatamiento de consagración cálido, íntimo y profundamente satisfactorio. La omnipotencia no es un nombre que le damos a la suma de todo el poder, sino un atributo de un Dios personal, del que creemos los cristianos que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y de todos los que creen en él para vida eterna. El adorador encuentra en este conocimiento una fuente maravillosa de fuerza para su vida interior. Su fe se levanta para dar el gran salto al frente y entrar en comunión con aquel que pueda hacer cuanto decide hacer, para quien nada es difícil ni difícil, porque posee el poder absoluto. Puesto que tiene bajo sus órdenes a todo el poder del universo, el Señor, Dios omnipotente, puede hacer cualquier cosa con la facilidad más absoluta. Todos sus actos son realizados sin esfuerzo alguno. Él no tiene un gasto de energía que tenga que recuperar después. Su autosuficiencia hace innecesario que busque fuera de sí mismo la renovación de su fortaleza. Todo el poder necesario para hacer cuanto él decide hacer se encuentra en una plenitud imposible de disminuir dentro de su propio ser infinito. El pastor previsteriano A.B. Simpson, al aproximarse a su mediana edad, con la salud quebrantada, profundamente abatida y listo para dejar el ministerio, acertó a escuchar el sencillo himno espiritual afroamericano que dice, Nada es demasiado duro para Jesús. Ningún hombre puede trabajar como él. Su mensaje se le clavó como una flecha en el corazón, llevando fe, esperanza y vida a su cuerpo y a su alma. Buscó un lugar de retiro y después de una temporada a solas con Dios, se levantó sobre sus pies totalmente curado y siguió adelante con plenitud de gozo para fundar una organización que con el tiempo se ha convertido en una de las mayores sociedades de misiones en el extranjero del mundo. Durante 35 años después de ese encuentro con Dios, trabajó prodigiosamente al servicio de Cristo. Su fe en el Dios del poder ilimitado le dio toda la fortaleza que necesitaba para seguir adelante. Todo poderoso, me inclino en el polvo ante ti, como se inclinan velados los querubines. En calmada y tranquila consagración te adoro, totalmente sabio y siempre presente, amigo. Tú le has dado a la tierra su manto esmeralda o la has cubierto con una cortina de nieve y el sol resplandeciente y la suave luna en el cielo se inclinan ante tu presencia. Estuviste escuchando una porción del conocimiento del Dios Santo por A. W. Tozer.